Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Mesa, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer una camiseta, pero lo más fácil de este tutorial es que no necesitas saber patronar para hacer esta camiseta. Vamos a tomar una prenda que ya tengamos en casa, que sea nuestra camiseta favorita, y les voy a enseñar cómo pueden clonarla y crear un patrón de ella. Y de esta manera puedes hacer todas las camisetas que quieras. Es un proceso muy fácil si todavía no sabes patronar y es una muy buena manera de empezar. Así que si quieren saber cómo pueden clonar sus camisetas en casa, quédense y comenzamos. Primero vas a tomar la camiseta que quieras clonar y lo que vas a hacer es que la vas a doblar a la mitad y la vas a colocar sobre cualquier papel en el que quieras clonar. Yo utilicé este papel que lo encontré en las tiendas de paquetería y con la camiseta doblada a la mitad empecé a marcar puntos en los lugares más importantes de la camiseta, que es en la parte del centro, en la bastilla, en donde se encuentra el cuello, de la espalda y del delantero, en el hombro y en la sisa. Después con mis reglas comencé a dibujar mi camiseta y de esta manera empecé a crear mi patrón completo. En un solo patrón hice el delantero y la espalda. Marqué el centro de mi patrón y después le agregué las costuras. Corté mi patrón con costuras y de la misma manera hice el patrón de la manga. Coloqué muy bien la manga a la mitad de mi papel y marqué el centro. Dibujé el costado, la bastilla y en mi centro hice una línea recta con mi regla. Después poco a poco fui formando la sisa. Esto lo hice del lado de delantero y de espalda de la manga y le agregué costuras. Medí muy bien el cuello para cortar una tira y doblarla a la mitad. Coloqué mi patrón y recorté en mi tela. Corté delantero y espalda al mismo tiempo. Después separé el delantero de la espalda para recortar el cuello del delantero. Y aquí tengo mis dos piezas. Doblé a la mitad mi tela y coloqué la manga. Y después corté la tira del cuello. La doblé a la mitad y la planché muy bien. Coloqué frente con frente del delantero y de la espalda y solamente cosí uno de los hombros para después colocar el cuello. Hice esta costura con mi máquina overlock y comencé a colocar mi cuello. El cuello se coloca estirándolo un poco para que quede de forma circular. Al final me sobró un poco y simplemente lo recorté. Así es como ya está pegado un hombro con el cuello y es hora de cerrar el otro hombro. Cuando ya tienes los hombros cerrados es hora de colocar las mangas. Las situé con alfileres y cosí con mi máquina overlock. Este es un paso un poco complicado así que te sugiero que lo hagas con mucha paciencia para que la manga quede exactamente en el lugar adecuado. Recuerda quitar los alfileres si vas a coser esto con la máquina overlock. También lo puedes hacer con la máquina recta. Una vez que están cosidas las mangas podemos voltear nuestra camiseta para coser los costados. Una vez cosidos mis costados hice una costura en el cuello con mi máquina recta. de esta manera voy a fijar la costura de adentro hacia abajo para que quede fijo el cuello y que tenga un muy bonito acabado como este. Después utilicé una aguja doble que puede ser instalada en una máquina de coser casera y con esta hice las costuras de bastilla de la manga y de la camiseta. Me gustó muchísimo el resultado. La verdad es que me quedó exactamente igual que la original. Esta camiseta me gusta mucho. Decidí que quería una de este tono que la verdad esta tela me la encontré por ahí en algún lugar en retazos de tela y me encantó. Y así es como queda. Es muy muy fácil clonar tus camisetas. Ustedes díganme qué opinan. Si les gustó este video denme un like por favor. Si quieren ver más videos como este no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos a la próxima. Bye.